¿Y si Dylan o Brian y Úrsula Corvero salirán juntos? ¿Ni verán felices para siempre? ¡Shh! ¡Spoiler! Todo empezaría cuando contratase nada de tica Úrsula como doble de acción en el corredor del laberinto 3. ¡Pero corre más, Dylan! ¿Eres un corredor o un andador? Dylan alucinaría con Úrsula, así que la invitaría a hacer rally por el parque para conocerse un poco mejor. Pues me gusta hacer deporte, las flores en primavera, los pájaros azules, las flores en invierno... Dylan es un caballero, así que debería callar de la forma más elegante posible. ¡Besad! La noticia correría como la pólvora. Aunque los periódicos americanos cometerían un pequeño error a la hora de elegir las fotos de archivo. ¡Ah, es Úrsula! ¡Te roba la voz, Dylan! Las alarmas se dispararían y las autoridades acudirían de inmediato para rescatar a Dylan de las garras de Úrsula. ¡Spectáculos arriba! ¿Sabes, tío, que es humana? ¡Que la quise en paz! Una vez aclarado el error... Disculpe, señorita. Es usted preciosa, pero... Estarían preparados para casarse en una boda de lo más alternativa. ¡A mí, Dylan! ¡Llega tarde! ¡Corre, corre, corre! Pero la pareja de Úrsula... Es un Pokémon. No contaría cómo volver a encontrarse con las autoridades en mitad de su boda. ¡Ahí estás, monstruo marino! ¡Es Úrsula! Úrsula ya no podría aguantar más las falsas acusaciones. ¿Queréis, Úrsula? ¡Uy, yo sí! Bueno, quizá no tan falsa. ¡Corre, Dylan, corre! Pero el pobre Dylan estaría agotado de tanto correr. Me muero. Así que Úrsula daría con la solución. Usaría sus poderes para transformarle en el rey tritón... ¡Qué cuerpazo! ...y comenzar un reinado juntos bajo el mar. ¡Bien! ¡Es muy bueno! ¡Dame ese tridente! ¡Es un sireno! ¡Se llama tritón! Y eso es lo que pasaría si Dylan o Brian y Úrsula Corvero salieran juntos. ¡Es muy guay!